Saludos desde el parque náutico Castrelo de Miño, donde se va a disputar el campeonato de la península ibérica de ciclismo 2013, 123 kilómetros que van a afrontar los corredores por la provincia de Orense. Salida se rodaba rapidísimo por una orografía típicamente gallega, continuo sube y baja, donde los corredores intentaban hacer la escapada y poner tierra de por medio con el gran grupo, pero se rodaba a una altísima velocidad pese a lo quebrado del terreno. Y muy prontito, en el kilómetro 27, se afrontaba el primer paso de montaña, el alto de Fustans, de segunda categoría. Se lo va a adjudicar el corredor chileno del bicicleta Rodríguez Edison Bravo. Se enlazaba con el segundo paso de montaña, el alto de San Julián de Gandarela, de tercera categoría. Donde vemos como el bejarano Héctor Dueñas intenta la escapada atacando en el gran grupo. Estaba situado en el kilómetro 42. El ritmo era muy alto y en el sprint final, para disputarse ese paso de montaña, se lo lleva el corredor González del Café Baquet. En el descenso estaba situada la meta de San Rosendo, en el kilómetro 45. Se la lleva el corredor Oleg Chugda. En ese descenso se fragua la escapada del día. La componen Unai Elorriaga y Airán Fernández del Coluer. La meta volante de Seisalvo, en el kilómetro 84, se la lleva el corredor del Coluer a Airán Fernández. Y dentro de la capital de la provincia de Orense, unos rampones terribles del 22-24% afrontaban los corredores para coronar el puerto de tercera categoría, el alto de Seguir. Y el trío cabecero, compuesto por Jordi Simón y Airán Fernández del Coluer, y el independiente, el corredor olímpico Unai Elorriaga. Corona, en el alto, en el kilómetro 91, Airán Fernández. Rapidísimo descenso, transitaban los tres corredores cabeza de carrera por las calles de Orense. Y la meta volante en las termas de Ontariz, en el kilómetro 110. De nuevo para el corredor del Coluer, Airán Fernández. Por detrás, un grupo de media docena de corredores y el gran pelotón. Y este trío se va a presentar en la línea de llegada, en el parque náutico de Castrelo de Miño. Y la victoria es para Airán Fernández, el corredor del Coluer. Sabíamos que Unai Elorriaga era bastante más rápido que nosotros, entonces teníamos que desgastarlo como fuera. Yo soy un poco más rápido que Jordi Simón, y entonces hemos hablado de que él le arrancara desde más lejos para forzar a Unai el cambio de ritmo ese, para que llegase con las piernas un poco más tocadas, mientras yo a rueda suya luego para intentar remacharla en el sprint. Y bueno, ha salido perfecto. Y con el podio de todos los ganadores de la jornada, les emplazo para ver aquí, en Pedaleo, el resumen de la carrera.